La idea estuvo siempre, en diferentes personas Hablábamos de hacer un libro sobre el artista, sobre Don Aire Porque yo sentía que era un artista que no tenía el suficiente reconocimiento en Chile Y después se cruzaron varias cosas importantes Una de ellas es que el Centro de Extensión lo invitó a mi padre a una exposición aquí Que mi padre es el artista, por eso digo, se me va a mezclar Lo invitó a una exposición y a un pequeño homenaje que le hicieron aquí, creo que hace dos años Y ahí en una conversación con Linón, con la directora de Extensión Salió la idea de hacer un libro y de buscar la figura en editor Entonces busquemos y ella me dijo, podría ser tú Y en este caso el comité optó por dar un visto bueno con mucho gusto A la publicación de Don Aire, por lo que Don Aire es como artista Es primera vez que se publica un libro sobre Don Aire Es una cosa que a nosotros nos pareció increíble Considerando la importancia que tiene el artista en Chile Sobre todo lo que es grabado Realmente sorprendido y conmovido Porque no me lo esperaba Aunque el antecedente que tenía era de que ustedes La universidad y la ciudad de Chillán Se habían acordado a mí, no sé por qué Yo soy un gran admirador de la obra de él Y tengo afecto obviamente porque la obra la conozco y tengo uso de razón Y de uso de razón en nuestra casa en mi infancia Él tenía taller y el honor a trementina y a pintura Después yo también estudié algo grabado con él No con él precisamente, con Guillermo Frommer, otro maestro del taller Pero siempre observé paralelamente y yo creo que soy una de las personas Que conoce muy profundamente su obra y la gestión de su obra Y que esta vez se comprobó porque yo de hecho Cuando él me conversábamos sobre el libro Yo le preguntaba Estos cartílagos que tú tienes, estas cosas dentro, tan humanas Yo creo que vienen de Leonardo De tu enamoramiento de Leonardo da Vinci en tu etapa en Italia Y me lo reconoció que sí Porque es una selección de mi trabajo retrospectivo Desde que me inicié hasta el momento actual Y la mayoría de todas esas obras las hice en el taller Artes Visuales Con el apoyo de compañeros y alumnos que tuve ahí Y a través de los años yo he visto, digamos, como su trabajo Podría decirse Yo creo que no puedo usar la palabra evolucionar Porque su trabajo siempre fue de una alta calidad Desde que yo lo conocí Entonces fue, digamos, transmutando En distintas etapas En distintas búsquedas Y siempre con una constancia Y un afán como de Investigar dentro de un cierto Aspecto como acotado Que es el grabado Recordemos que la universidad no tiene fines de lucro Sino que promoción de las artes Entre todas las necesidades de satisfacer Pero además se entregan a las librerías tradicionales Además hacemos donaciones a algunos colegios o bibliotecas Además constituye el libro de esta naturaleza El regalo de la universidad que hace cada año nuestro rector Que ha sido muy importante para lo que es la difusión de la editorial Y la difusión de la calidad que hace la universidad En cuanto a la edición de sus libros Yo pensaba el volumen, el espesor del libro Yo quería tantas páginas Porque no quería un libro que fuese un libro fino No quería, quería un libro potente Que tuviera un volumen y un peso Y que a la gente cuando lo lleve Sienta que va con algo bajo el brazo Y que está Aunque lo califiquen de ser libro de mesa de centro dominical Aunque lo califiquen de eso Entonces el proceso de la selección de la obra fue de él Él me pidió seleccionarla Y yo creo que estuvo acertadísimo Porque yo también habría elegido lo mismo En mi opinión personal Yo creo que la obra de Don Aire es una obra Que tiene un peso visual y histórico incomparable O sea, es un hito Ahora, en términos como de la difusión que ha tenido su obra No ha sido la difusión necesaria Que por lo tanto no es un artista tan conocido Y tan reconocido Pero no debido a la calidad de su obra Sino debido a, digamos, que quizás él no estuvo inserto Digamos, en un medio O no estuvieron las personas que lo promovieran de una forma Como para que tuviera mayor notoriedad Yo estuve muy cercano en mi juventud a esta ciudad Porque me interesaba el sur de Chile Y yo me fui a pintar cuando era paisajista Me fui a pintar aquí en Chamalí Y a toda la costa de Chillán Creo que la marca Universidad Bío Bío Es una muy buena marca Para que la gente quiera donar obras de arte ¿Por qué razón? Porque la universidad no guarda sus obras Las obras donadas no las guardan En un espacio cerrado y cuidado Que lo tiene Y hemos guardado cosas Sino que vamos itinerando con las colecciones En este momento hay colecciones nuestras En Talcahuano, en Lota, en Dunday Que están girando entonces Lo que un artista busca es que su obra sea conocida Y nosotros cumplimos con eso Y las vamos a conocer Entonces evidentemente que constituimos un espacio De guardar pero también de difundir Y nuestra pinacoteca está abierta para los colegios Y ustedes se darán cuenta que de repente Viene el curso completo a mirar lo que hay Y esa es nuestra función, difundir arte